Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más compartiéndoles sobre flores. Y bueno, más feliz aún porque el día de hoy las estelares del programa son estas hermosas rosas amarillas. ¿Qué tal? El amarillo, siempre están preguntando con qué color combinar, qué combino con qué. Bueno, yo, mi consejo principal siempre es, si no sabes qué colores combinar, siempre vete a dos tonos, ¿sí? Los opuestos en la rueda del color o un mismo color en sus diferentes tonos, no hay pierde. Y poco a poco ve introduciendo un tercer color, un cuarto color, hasta que ya sientes que dominas los colores. Entonces, con el amarillo a mí me gusta mucho usar el rosa, el rosa fucha porque el amarillo es un color vivo. Entonces, me gusta el contraste que da y miren, o sea, está padrísimo. Entonces, ah, está padrísimo. Entonces, pues este arreglo, así lo voy a hacer. Una de las cosas principales que les quiero transmitir en este programa es, teniendo tu base armada con follajes, ya después se trata de rellenar con las flores. Esta base, algunos de ustedes ya la conocen, vamos creo que para el tercer mes con ella, es la misma base. Mis flores me siguen durando muchísima, ¿qué tal si les enseñamos cómo la preparamos en este video cortitito? Y entonces, como pueden ver, no he vuelto a sacar las raíces desde esa primera vez. ¿Qué hago? Nada más enjuago, cambio el agua, cuando se mueren mis flores, la dejo ahí hasta que la vaya a volver a usar. Le echo un sobrecito de vitaminas para nivelar el pH. Ya está lleno de raíces, es más, no sé si se ve en esa camarita. Pero las raíces no le hacen daño, eso me preguntaban el otro día en un video. No, el otro día alguien me mandó, perdón, preguntar, que si el curli no daña el agua. No, no daña el agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un poco de follaje, que este arreglo ustedes no saben, pero estuvo buenísimo. Porque yo había cortado esta hiedra de mi jardín y sobró la semana pasada, tenía la base con agua. Y entonces Carmen, para que se tomaran agua, nada más las colocó en la base y quedaron divinos, me encantaron. Y pues de ahí me inspiré a hoy quererles compartir esto, pero lo estoy haciendo desde cero. Es hiedra, hiedra ivy, que corté en mi jardín. Le estoy dando un poco de movimiento. A mí hay follajes que me gusta tener en maceta o en la tierra. Si no tienes jardín, puedes tener en tu terraza una maceta con hiedra, que también es ivy, con plumoso, con geranios. Miren, los geranios le dan un contraste, un verde súper lindo. Y el geranio es de esas flores que, igual que las suculentas, le quitas un codito, lo encajas en la tierra y crece la planta. Entonces, me gusta, me gusta mucho. Ya vieron qué bonito me está quedando, como que ya no le quiero poner nada más, pero sí, ya no le voy a poner mi fucha. Cuánto lo siento. Porque nada, le quiero poner rosas amarillas. El arreglo fucha con amarillo será para otra ocasión, porque hoy, hoy no. Vieron qué tan hermoso se ven las caraspedias, los billy balls. Así, es un acento, es un toque. Aquí seguimos con las flores y estas dos bellas composiciones que el día de hoy les hice con rosas amarillas. Mi color favorito. El color más alegre. A ver, Ana. El color del sol. Pero bueno, el día de hoy, rosas amarillas combinando distintos follajes que complementamos con las rosas. Empezamos dándole la forma con el follaje y después rellenamos con las flores. Estas rosas son rosas ecuatorianas que ya tienen una semana en mi taller de flores. Están en perfectas condiciones. Nuestros amigos de Mayesh Whole Self Hours manejan una calidad increíble de flor y me siento muy feliz de trabajar con ellos. Me siento muy feliz de estar trabajando con ellos desde hace 31 años porque es un proveedor realmente de confianza. Complementé con craspedias, claveles, eucalipto guni, geranios de mi jardín, ivy de mi jardín y suculentas de distintos tonos. Esta base ya lleva tres meses que la preparé por primera vez. No he cambiado el Curly Willow. Es el mismo desde la primera vez. No la lavo con jabón. Solamente enjuago mi base y aquí siguen. Me duran una semana más o menos mis centros de mesa en esta base. Así es que no, el Curly Willow no daña las flores. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena. Yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos podamos alegrar el mundo una flor a la vez.